Ya está trabajando codo a codo con operarios en factorías de Japón y Europa, Next Stage, un robot humanoide que ayuda en el trabajo. Las empresas japonesas como Onrom y Kawada Robotics son líderes internacionales en sistemas de automatización y robots colaborativos. La gran ventaja de este tipo de colegas es que son muy precisos y nunca se cansan. Las ferias de robótica como la E-REX en Tokio son una muestra de cómo será quizás nuestro futuro laboral. En Japón unas 130 empresas trabajan en el desarrollo de robots, un sector clave. Durante mucho tiempo los robots industriales eran los protagonistas de estos eventos. Ahora la tendencia va hacia los servicios y el acompañamiento. Un objetivo ambicioso, pero que presenta muchos obstáculos técnicos. Los robots de uso colaborativo suponen un riesgo para la seguridad de sus colegas humanos, porque las máquinas no pueden estimar su fuerza. Por eso Next Stage opera con bajas intensidades de corriente. Las cámaras de la cabeza y brazos ayudan a analizar los objetos y los espacios circundantes. Pero este tipo de tecnología es cara. Next Stage cuesta unos 90.000 euros por unidad. Está equipado con pinzas intercambiables que lo dotan de flexibilidad. Actualmente Next Stage opera en naves industriales. Da Vinci es el robot quirúrgico más avanzado. Se utiliza por ejemplo en la extirpación de tejido tumoral en el cáncer de próstata. Pero no es autónomo. Es controlado por un cirujano en tiempo real a través de una consola. ¿Qué ventaja ofrece? El escalado de movimiento y tremo filtros, que compensan las vibraciones. Da Vinci funciona con extrema precisión, sin embargo no cuenta con retroalimentación áptica, por lo que el cirujano no siente lo que está tocando. Y hay otra desventaja, es muy caro. Hasta 2 millones de euros cuesta una unidad. La empresa Riverfield de Tokio está tratando de resolver algunos de estos obstáculos. Me dejaron probar su robot quirúrgico, similar a Da Vinci, pero más económico. Los brazos son accionados con aire a presión. Los brazos son accionados con aire a presión.